Si, yo derecha. ¿Yo derecha? Ok. Hay que ir. Ok. ¿Y otro? Ah, ya lo vi. Uy, que se me da. Ah, lo hubiera todo buggeado. Estoy bien, estoy bien. Con los pellejos para que se deje de sufrir. Lo hubiéramos grabado. Lo tengo, puedo grabar la repetición. Mira, mira, ¿dónde me lo llevo? Uh.